Ha transcurrido un mes y 24 días desde el asesinato de Kisly Gómez en el municipio de Río de Oro y aún no se sabe qué fue lo que realmente ocurrió la madrugada del 9 de septiembre cuando un impacto de bala acabó con su vida. Lo último que se ha conocido públicamente del caso es que dos personas, el conductor y escolta del alcalde de ese municipio, se encuentran privados de la libertad luego de que la Fiscalía les imputara el delito de homicidio agravado y lesiones personales. Noticias TV Norte supo por parte de la Fiscalía que el caso sigue siendo investigado por el ente acusador y que ha registrado algunos avances. Hasta el día de hoy hemos hecho tres inspecciones más, se han recolectado más de 40 entrevistas, se han recolectado todos los elementos, se han hecho reconstrucciones y la Fiscalía como tal no solamente se ha quedado con el funcionario de Policía Judicial o el fiscal que conoció la verdad, sino creó un grupo interinstitucional acompañado también con fiscales de Bogotá para que de manera conjunta trabajemos dicho caso y lo saquemos adelante. Como es de conocimiento, en el momento que ocurrió el hecho hubo una captura por parte de la Policía Nacional en situación de fragancia que corresponden a dos de los escoltas y al hermano del señor alcalde que en este momento, quienes fueron puestos a disposición, el fiscal de URI procedió a hacer la formulación de imputación y en este momento como tal dicha investigación se está perfeccionando para la presentación del escrito de acusación. Para la Fiscalía todo se soporta en los elementos materiales probatorios del caso. Cuando la Fiscalía captura a una persona lo hace bajo una inferencia razonable de autoría, transcurrido los días perfecciona la investigación y cuando presenta ya el escrito de acusación como tal lo hace con una probabilidad de verdad. En el momento en que la Fiscalía presente ese hecho, ese escrito de acusación, está como tal la Fiscalía diciendo que tiene una probabilidad de verdad de que esas personas participaron en dicho hecho o que están comprometidas por el resultado lamentable que ocurrió. Mientras avanza el proceso, la familia de la joven pide justicia para que el hecho no quede impune. También los allegados de los detenidos esperan el esclarecimiento del caso, pues públicamente han manifestado las inconsistencias y el padecimiento por la privación de la libertad de sus seres queridos. En últimas, quien tendrá la última palabra será un juez de la República con base al material probatorio aportado por el ente acusador.